Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante bien, el día de hoy yo me encuentro muy muy pero muy enfermo, usted lo puede notar y me parece que estás borracho, siempre me dicen que estoy borracho y nunca tomo alcohol, o sea pero bueno, este es el asunto para otro video, el día de hoy quiero decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador como una vez más, ¿no? una vez más tuvo razón y es que el terreno donde está construido, bueno donde se planeaba construir y donde se estaban llevando obras a cabo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se está inundando, obviamente pero o sea, nosotros ya sabíamos que ese terreno estaba construido sobre un lago entonces era obvio que se estaba inundando bueno, los fachos, los polcos le adjudican el hundimiento de esta obra al presidente Andrés Manuel López Obrador y también le están echando la culpa por el terremoto que hubo en San Andrés ya ven que ahí está la falla de San Andrés, hubo un terremoto en California y como es la falla de San Andrés, pues tiene lógica, ¿no? obviamente según la lógica de los polcos, también el presidente Andrés Manuel López Obrador es culpable de este terremoto si te dejó tu novia, es culpa de Andrés Manuel López Obrador si no tienes dinero, es culpa de López Obrador si no, ok, no pero bueno, el chiste es que básicamente vamos a ver lo que están diciendo los polcos, los fachitos, los que no tienen ni tantita vergüenza aquí tenemos también precisamente, para empezar, tenemos a un derechango al derechango mayor que es Joaquín López Dóriga dice, apagan sistema de bombeo e inundan los pilotes del tren que conectaría el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o sea, el viejo aeropuerto con el nuevo y aquí pueden ver las primeras imágenes en donde precisamente estamos viendo como el hundimiento este, es evidente pero una cosa, o sea, están apagando el sistema de bombeo pero ellos decían que precisamente ya estaba seco gritaban y pregonaban los que se sienten amos y dueños de México los fifís, los derechangos decían, no, pues ya está apagado ya está totalmente seco pues esa obra debió continuar porque se hizo con mi dinero ay sí, bueno, al menos eso fue alguno de los comentarios que recibí por parte de la gente que estaba en la marcha Fifi, dice, pues ¿por qué cancelaste el nuevo aeropuerto? si ahí de ahí comía mi familia me decía un señor con bastante sobrepeso más gordo que yo entonces, esto es lo que está diciendo Joaquín López Dóriga a través de su nota básicamente le está adjudicando el hundimiento repito, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México al presidente Andrés Manuel López Obrador pero como dice como dice, como decía aquel gran compositor de México Alberto Aguilera Valadez decía que cinismo que ni vergüenza tienes yo que tú ni siquiera bueno, ok, no el chiste es que decía que básicamente este vato es un cínico y está diciendo que el presidente es culpable de todo esto y antes de proseguir te invito a que me comentes aquí abajito en la caja de comentarios es verdad tiene razón Joaquín López Dóriga coméntame aquí abajito en la en la cajita de comentarios si es verdad que Joaquín López lo que está diciendo Joaquín López Dóriga que el presidente tiene la culpa de los terremotos y del hundimiento del Naim ahora bien antes de proseguir también te invito a que no le temas al éxito suscríbete activando la campanita comparte este vídeo y obviamente que esperas para darle like no dale like a este vídeo y bueno vamos a continuar porque también sale este amante de la yerbita verde aquí tenemos a Gabriel Cuadri aquel que quiso ser presidente si es cierto el crimen de la Conagua por la inundación y destrucción de las obras del Naim de Texcoco desacato judicial y responsabilidad penal se echó un chorro de marihuana antes de tuitear esta semejante estupidez y obviamente los comentarios se están viendo en donde pues toda la gente lo está llamando básicamente loco ahora bien ahora bien aquí hay algún tuit que me pareció bastante interesante de risa esquizofrénica la oposición de Quinta la inundación del Naim es porque apagaron el sistema de bombeo aunque no exista hay que apagar la energía para mantenerlo prendido ¿cuál lago? si está seco pregunta entonces ¿para qué instalar un sistema de bombeo si no hay lago? obviamente esto es la lógica de todos estos polquitos de todos esos chairos de todos esos derechangos que diga para para variar también hay algo muy interesante que está pasando y es que resulta que los chalecos amarillos las marchas fifís no aprenden no aprendieron su merecido hace el primero de julio no aprendieron su merecido el primero de julio que creen que se van a manifestar contra el presidente andrés manuel lópez obrador el día 27 de julio para salvar el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico que se está hundiendo tú te preguntarás son estúpidos o qué y yo te diré efectivamente si lamentablemente para tu mala suerte si lo son pero pero ahorita vamos a ver también por qué razón están ellos queriendo defender el nuevo aeropuerto si ya saben que se hunden inclusive la asociación de ingenieros civiles de méxico está diciendo que eventualmente si el presidente andrés manuel lópez obrador tiene razón esto obviamente descubre y nos deja ver lo que hay detrás también a los ingenieros civiles que se mostraron a favor del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico en su debido momento les pasaron el moche era de esperarse porque ahora y ahora resulta que ellos están diciendo que precisamente si fue la mejor opción vamos a irnos aquí a las notas periodísticas asociaciones de ingenieros cambian de opinión la cancelación del Nain fue la mejor opción no lo estoy inventando yo ellos lo están diciendo en estos momentos espero que que ahora los fachitos los polcos no tengan argumento sólido ni válido para decir oye me equivoqué verdaderamente esto es significativo no es viable por ningún por ningún caso hacer este nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico ahora bien grandes intereses oscuros y mezquinos están detrás de todo esto vean a lo que me refiero y es que esta nota del proceso nos dice y nos muestra el verdadero interés de todos estos polcos porque quieren lanzar una marcha en contra del presidente ahora por defender el nuevo aeropuerto básicamente porque el hundimiento del mismo es un negocio redondo para todos aquellos empresarios llámese Claudio X González llámese Carlos Slim entonces no me sorprendería en nada que esta marcha la esté patrocinando precisamente todo este conglomerado de empresarios corruptos que no quieren acatarse a las órdenes de la cuarta transformación y que dicen vamos en esta nota de proceso también nos revela el gran negocio de las personas que se iban a quedar pues básicamente con el mantenimiento de este aeropuerto que iba a pasar que cada vez se iba a hundir más y se iba a necesitar más mano de obra la cual la íbamos a pagar nosotros los mexicanos a través de nuestros impuestos que como su nombre lo dice son impuestos y si te gusta bien y si no te gusta pues ni modos tienes que acatar las órdenes de los impuestos entonces ese es el negocio que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tocando por eso sale esta convocatoria absurda y ridícula en pleno siglo veintiuno aquí la pueden ver ¿no? todos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de Naim pro Naim el día veintisiete de julio a las a la una de la tarde te está esperando la marcha Fifi esta es la página oficial de nosotros somos chalecos son los chalecos amarillos que las personas más ignorantes las que no terminaron la escuela ahí van a estar presentes van a ser actos de presencia y otra vez seguramente se van a pelear entre ellos mismos pero bueno hoy inicia la noticia hoy la noticia es que las torres del Naim han sido inundadas descuido negligencia o capricho el Naim es tuyo ya lo pagaste y un hombre o sea nuestro querido presidente está violando una orden judicial destruyéndolo veintisiete de julio a la una en las instalaciones del Naim vamos a defenderlos todos juntos entonces queda más que claro en resumidas cuentas que lo que ellos están defendiendo es este negocio el último negocio que les quedaba a sus patrones empresarios ahora bien ya no no hay manera de defenderlo indefendible cuando los ingenieros civiles están descartando no quieren ser llevados a juicio tampoco y dicen no pues mejor cambio de opinión y digo que el Naim este cancelar el nuevo aeropuerto fue la mejor decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador definitivamente esto con esto ya queda totalmente claro que el presidente siempre tuvo la razón y además de que hay contratos leoninos yo se lo dije a un polquito ahí de esos que me encontré en la marcha fifí le dije yo con pruebas le puedo argumentar señor que efectivamente había contratos de empresas fantasmas que eran pues para el dinero iba para Peña Nieto y me decían no no que no sé qué pues bueno este yo con pruebas y sustentos le decía que esa obra no era viable pero ellos se aferran al negocio bueno sus patrones sus patrones más bien se aferran al negocio el grupo de empresarios que opinas acerca de este tema déjame tu comentario comparte con todos tus amigos suscríbete y dale like y dale like y dale like